Te explico la canción, me dijeron, de Ozuna. La canción trata sobre un sentimiento de deseo y atracción entre dos personas. El narrador recibe información de que alguien, posiblemente la persona que le interesa, tiene interés en él. Se menciona que la amiga de esa persona le ha confesado que ambos sienten una atracción mutua. El narrador expresa su deseo de estar junto a esta persona y de tener una experiencia íntima con ella. A lo largo de la canción, el narrador habla sobre cómo le gustaría revivir momentos pasados de intimidad y cómo quiere sentir el calor y la cercanía de esa persona. Se mencionan emociones ambiguas entre placer, sufrimiento y dolor, pero el narrador confiesa que le agrada que esa persona a veces lo ignore, lo que indica cierto juego o dinámica en su relación. La canción destaca la idea de posesión o pertenencia, tú eres mía, y cómo el narrador se siente atraído por la idea de que esa persona le pertenezca de alguna manera. A lo largo de la canción, se expresa el anhelo de estar con esa persona, experimentar su compañía y satisfacer sus deseos. En general, la canción explora temas de atracción, deseo y la complejidad de las emociones en una relación, con un enfoque en la intimidad y la conexión emocional. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte. Gracias.